Bienvenidos al Gato al Agua. Artur Mas ha acusado al Estado español de haber utilizado a la policía, a confidentes y a la fiscalía para fabricar mentiras y atacarle políticamente. En la primera jornada de la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña, en la que no ha conseguido los votos para repetir como presidente de la Generalitat, Artur Mas ha tenido que escuchar de boca de los portavoces de los diferentes grupos los motivos por los que no iba a obtener el apoyo requerido. En respuesta a la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, que le recriminaba las acusaciones de corrupción que han tenido que afrontar los líderes históricos de Convergencia, las imputaciones sobre la familia Puyol, las investigaciones sobre las comisiones del 3% y la escapada hacia la independencia como manera de huir de la justicia española, Artur Mas ha dicho que no apoya la secesión para huir de los tribunales, sino que sus problemas judiciales se los ha causado justamente el Estado español por fomentar el independentismo. Artur Mas no ha tenido ningún rubor en asegurar que sabe cómo funciona el Estado cuando quiere destruir, cómo maneja determinadas unidades de la policía y cómo paga confidentes para fabricar mentiras y atacar a sus enemigos políticos. Las acusaciones de Artur Mas, presentándose a sí mismo como una víctima de las conspiraciones del Estado, no han convencido a nadie. Da la impresión de que su carrera política está ya amortizada. Ante esta amenaza de ruptura de los separatistas de Cataluña, el presidente del gobierno mantuvo una ronda de contactos con los líderes de todos los partidos. Bueno, de todos no. Santiago Abascal, presidente de Vox, no fue convocado, por lo que se quedó con las ganas de decirle algunas cosas a Mariano Rajoy. Para explicarlas, ha grabado un vídeo que les mostraremos hoy con lo que él hubiera dicho en la rueda de prensa que hubiera dado en la Palacio de la Moncloa en caso de que ese encuentro se hubiera llegado a celebrar. Más cosas. El Partido Popular ha laminado a sus parlamentarios pro vida, los díscolos que denunciaron el incumplimiento con la ley del aborto y no ha incluido a ni uno solo de ellos en las listas electorales. La frase de Cerie Villalobos, asegurando que lo que no cabe en mi partido es gente que diga no al aborto, que diga sí al aborto, ha resultado ser premonitoria. Ninguno de los parlamentarios que se negaron a comulgar con la levísima reforma de la ley del aborto, en vez de promover la ley de protección a la maternidad prometida en el programa electoral, continúan en el proyecto de Mariano Rajoy. Algunos, por decisión propia, al no compartir el ideario de este gobierno. Y otros, por imposición. Pero de las listas electorales han desaparecido todos estos diputados. Lourdes Méndez, Javier Puente, Antonio González, Eva Durán y José Eugenio de Azpíroz. Así como los senadores Ángel Pintado, José Luis Sastre, José Ignacio Palacios, Gary Durán y Ana Tormé. Seis años han pasado desde que la entonces portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Soraya Sáenz de Santa María, registrase en la Cámara el voto particular de su partido sobre la reforma de la ley del aborto promulgada por el gobierno de Zapatero. Como promesa electoral del PP, cambiar esa ley aprobada por Viviana Aido, que convertía el aborto en un derecho de la mujer. Pero una vez en el gobierno, nunca se ha cometido esa reforma. Incluso Alberto Ruiz Gallardón dimitió como ministro de Justicia a causa de este asunto. Y finalmente, la única modificación fue evitar que las menores de edad pudieran abortar sin el premiso ni conocimiento de sus padres. Ahora, en el momento de elaborar las listas electorales para los comicios del 20 de diciembre, los premios y castigos respecto al aborto han quedado bastante claros. Celia Villalobos va de número 2 en la candidatura de Málaga, pero los díscolos quedan todos ellos fuera. Queremos conocer su opinión acerca de los asuntos que hoy les proponemos. No dejen de mandarnos sus mensajes. Rocío Manzane, que les recuerda cómo pueden hacerlo. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Así es, pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, lo que ustedes quieran, a nuestra cuenta de Twitter, arroba gato, guión bajo directo, donde además, como ya saben, haremos un resumen de todo lo que sucede esta noche en la mesa de debate. Y en vista de los acontecimientos de Cataluña, queremos hoy preguntarles si debería el gobierno suspender la autonomía de Cataluña. Si consideran que sí, nos tienen que llamar al 905-810-811. Y si creen que no, al 905-810-812. Lo resolveremos, como siempre, al final de la semana.